2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 27 26 jóvenes que tengan estudios superiores más a nivel técnico. ¿Por qué en nivel técnico? Bueno, porque está comprobado, ya las estadísticas nos han demostrado que los jóvenes que tienen formación académica a nivel técnico son más propensos a conseguir trabajos más rápidos y eso les ayuda a desarrollarse y a crecer también sus ingresos y mejorar sus condiciones familiares, sociales, etcétera. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.